¿Qué pasa con el saber y el no saber? La mayoría de la gente se aferra a su conocimiento y piensa que es una posesión real y se identifica tanto con su conocimiento y con todos sus procesos de pensamiento y sentimientos que giran en torno a ese conocimiento, que piensa que es solo eso. Todo lo que piensas eres tú. Y por eso te identificas con este proceso de pensamiento. ¿Crees que solo eres este pensador, el pensador detrás de todos los pensamientos? Pero este pensador detrás de todas las experiencias no es más que la suma de sus pensamientos, pues no hay un pensador separado detrás del pensador. Al final, solo existe este conglomerado de la conexión de pensamientos, ideas, asociaciones, recuerdos, ideas sobre el futuro, y todo lo que surge de ellas y con lo que el ser humano se identifica y cree ser. Pero todo esto es lo que enseñan en última instancia. Todos los grandes maestros iluminados de todas las religiones, de todas las filosofías, ya sean maestros del misticismo cristiano como Dionisio Areopagita, el maestro Eckart y muchos otros o los grandes maestros Matsu, Juan Po, Yosu y todos. O los maestros hindúes Sankara, Ramana Maharshi, y cualesquiera que sean sus nombres, y también los maestros islámicos, como Al-Ayaj, Halal Din Rumi, todos ellos grandes maestros. En última instancia, todos tienen la misma experiencia. Y han reconocido que todo se trata de esto y mientras uno no haya tenido esta experiencia, en última instancia no sabe nada. De esto se deduce claramente que la práctica de la meditación, la práctica de la meditación en el Zen llamada Sassen, es fundamentalmente importante, porque, de lo contrario, siempre estarás atascado con todo tu conocimiento solo en tu cabeza. En el fondo, no es más que un examen de todo tipo, de pensamientos, ideas, todas las religiones y filosofías con las que uno se identifica de tal manera que cree realmente que es su propio conocimiento. Pero en el contexto de lo que realmente se trata, de esta única cosa inefable, en última instancia no es más que arena que se derrite entre los dedos, lo que se hace evidente como muy tarde en el momento de la muerte. Esta imagen del crucificado es, en última instancia, la llamada y la indicación de la completa autorresponsabilidad y entrega a la razón divina. Esto es así. No se trata de que Jesús entregue su vida y los que crean en él encuentren entonces la salvación a través de ella, como suponen las mentes fieles y eclesiásticas. Eso es una gran falacia. No puede ser que otro recorra por nosotros este camino del que habla Jesús, el que quiera ser mi discípulo, que tome la cruz y me siga. Él habla una y otra vez del discipulado. Pero el discipulado no termina con la cena del Señor, por ejemplo, en la que todos se sientan juntos con un maravilloso y fino vino quinto, un cordero recién asado y un pan fresco y maravillosamente fragante. Esta cena la tienen que tomar ellos. Y no acaba solo. En la creencia externa de que alguien encontrará la salvación por nosotros. Es como, he dicho muchas veces, cuando vienes a mí y me dices, tengo mucha hambre y no tengo nada que comer aquí. Y yo te digo, en mi nevera hay una salchicha maravillosa y un queso maravilloso que huele fresco y en mi panera hay pan recién horneado y fragante. ¿Me crees? Y él dice, sí. Entonces le digo, mira, entonces estás lleno, estás lleno, créetelo, y ya está. y ya está.